hola mundo cómo están yo estoy bien y en este vídeo vamos a hablar sobre una consulta que me hacen bastante bueno a lo largo de toda mi trayectoria que debe ser de un par de años acá en youtube he ido enfocando el contenido más hacia este tipo de consultas de si se puede construir un piso más sobre la casa en la cual habitamos o el edificio en el cual habitamos es una pregunta complicada especialmente si me la hacen en tres líneas de texto en un comentario en youtube y la respuesta no es sencilla pero bueno espero no desanimarlos con las respuestas que les voy a dar la respuesta en general es que depende depende si son del tipo de persona que se automedica o si son el tipo de persona que va al doctor a pedir un diagnóstico porque porque digo esto porque generalmente las construcciones para las cuales me han pedido mi opinión técnica de si se puede o si no se puede construir un piso más son construcciones que han sido hechas por los dueños sin asociar sin asocias sin asesoría técnica perdón entonces vamos a ir viendo una serie de puntos que que va a ser interesante analizar para saber en base a esos puntos si es que ustedes pueden o no pueden construir un piso más sobre las viviendas en las cuales están interesados en meter mano de obra no entonces primero su casa o su edificio tiene o no tiene cálculo estructural y ahí viene la consulta de si se automedican o no muchas veces bueno el dueño el propietario intenta ahorrar en el cálculo estructural diciendo bueno lo que me ahorra en el cálculo estructural voy a meter en columnas más gruesas bueno el cálculo estructural no tiene que ver solamente con columnas gran parte del cálculo es las columnas y las fundaciones pero además son las escaleras vigas losas encadenado de techo la riostre a nivel de fundación etcétera no entonces no sé cuánto se puede ahorrar en un cálculo estructural que dicho sea de paso puede cobrarse más o menos alrededor de un dólar por metro cuadrado construido entonces para una casita de 200 300 metros cuadrados probablemente el cálculo les vaya a costar unos 300 dólares que no es mucho especialmente si en la estructura es fácil de resolver yo creo que cualquier ingeniero les hace un cálculo incluso por menos no entonces no hay tanto ahorro en el cálculo estructural para los que se estén animando a construir recién anímense a hacer un calculito pequeño estructural para que tengan la certeza de que están haciendo las cosas bien entonces generalmente cuando se va a construir una nueva planta esto es lo primero que pregunto tiene cálculo estructural y en el 95 por ciento de las veces me han respondido que no porque porque son casas antiguas porque son casas que se han hecho de manera muy artesanal si quieren y bueno entonces no me dejan no me dejan con muchas herramientas para determinar si se puede o no se puede aumentar un piso pero este ya es un muy mal síntoma siguiente si no se tienen los planos estructurales por lo menos se conocen la posición la dimensión de las columnas y también la cantidad de acero que se ha colocado esta es la siguiente consulta que hago porque generalmente no se tiene el cálculo estructural y muy vagamente se recuerda que se ha hecho con la estructura obviamente o sea uno no se acuerda si se ha construido hace 10 años uno vagamente se va a acordar las dimensiones de la columna o la cantidad de acero que se ha colocado generalmente está a criterio del obrero del maestro contratista que les hace la casa y obviamente no se levanta ningún tipo de planos para esta construcción ningún tipo de planos más allá del cálculo estructural tampoco hay planos muchas veces no se conoce ni siquiera la ubicación de las columnas no entonces si se va a intentar construir un nuevo piso muchas veces se necesita conocer la posición dimensión de las columnas el acero hay que asumirlo porque no se puede picar una columna para ver qué acero tiene obviamente estaríamos destruyendo la columna y bueno para conocer la posición y dimensión de las columnas lo que hay que hacer es picar hay que destrozar el revestimiento de estuco o de yeso que vayan a tener las plantas de abajo todas todas porque pareciera muchas veces que la columna es una columna robusta de 30 por 40 pero en realidad es una columna de 20 por 30 o sea de la mitad de la sección y la otra mitad es son bajantes pluviales no que generalmente tienen un diámetro de 4 pulgadas que están pegadas a la columna entonces basta que tengamos una bajante pluvial otra sanitaria que están pegadas a la columna y luego revestidas por y eso ya pareciera que la columna es muy gruesa pero en realidad no tenemos una columna delgada con tubos al lado entonces hay que hay que destrozar todo el revestimiento de todas las plantas o por lo menos de la planta baja que es digamos la planta que va a estar más solicitada para ver las secciones de esas columnas no entonces ahí va a un segundo punto siguiente punto la construcción es de hormigón armado o es de mampostería confinada esta es otra consulta que tienen que hacerse al momento de pensar si van a elevar un piso más si la construcción es de hormigón armado estamos hablando de los otros dos puntos no generalmente las construcciones enorme hormigón armado tienen un cálculo estructural de un sistema porticado de columnas y losa que no es igual al de mampostería confinada el sistema de mampostería confinada es un sistema donde ustedes bueno a partir de la fundación arman un sistema de fundación donde lo que va a soportar la carga es tanto en la tabla que la tabiquería que puede ser de ladrillo cerámico o de bloques de hormigón de hormigón simple no de hormigón armado bloques de hormigón junto con las columnas y de ahí surge una duda que me han preguntado muchos cuando ven los vídeos en los que yo desarrollo por ejemplo animaciones donde muestro cómo se vacía una losa o cómo se vacía una columna etcétera mucha gente ve que las columnas son vaciadas primero y no existe tabique alrededor y mucha gente pregunta pero acaso no hay que poner el tabique primero y luego como tapas el encofrado de la columna para luego colocar o sea primero el acero luego las tapas pero el tabique a los costados digamos que a modo de encofrado también para luego vaciar la columna ese esa modalidad de construcción donde primero yo construyo el tabique y luego la columna esa es mampostería confinada es una técnica de construcción que sirve para no más de dos niveles probablemente incluso hagan tres niveles con una mampostería confinada hay muy poca información al respecto yo y yo he encontrado una guía muy responsable respecto a la construcción de mampostería confinada vale la pena que se los mencione que se los muestre acá este es un manual para constructores muy responsablemente hecho en cooperación con la con una con la agencia suiza para el desarrollo y la cooperación COSUDE les voy a indicar dónde pueden descargar este manual pero este manual indica básicamente los pasos que hay que seguir para la construcción de mampostería confinada que es muy diferente a una construcción aporticada que es generalmente el tipo de construcción del cual están hechos la mayoría de los edificios donde primero se construyen las columnas y después de que se ha construido todo el esqueleto recién se empieza con la tabiquería aquí es al revés primero se construye con primero se construyen las divisiones se hacen las divisiones y con las divisiones hechas recién se vacían las columnas o lo que llaman en méxico los castillos y encima de eso recién viene la losa entonces el soporte de la losa que es una combinación de tabique más columnas es muy difícil de calcular de hecho no he visto cálculos estructurales de mampostería confinada probablemente si existan pero yo no los he visto y pienso que son difíciles de calcular al igual que es difícil de calcular una construcción de adobe porque está sujeta demasiadas variables no medibles como la resistencia del tabique por ejemplo que dependiendo de de dónde se construye va a tener diferentes resistencias y generalmente el ladrillo no nos lo venden o los bloques de hormigón no nos lo venden con una resistencia fija no entonces todos esos aspectos hacen que la mampostería confinada sea difícil de calcular en resistencia y por tanto este manual por lo menos limita la construcción de mampostería confinada solamente a dos niveles entonces si quieren subir un nivel más ya no sería tal vez tan recomendable como como explica este manual citó de acuerdo bien entonces si ustedes tienen mampostería confinada para ir cerrando conceptos probablemente no sea tan buena idea seguir subiendo pisos y si la construcción es de hormigón armado bueno tenemos que volvernos a preguntar las dos preguntas anteriores de si se tiene cálculo estructural o si conocemos a detalle cuál es la posición y dimensión de las columnas y finalmente una cuarta consulta que es el piso a construir de qué material se va a construir si van a tener un piso muy liviano a nivel digamos de desván donde lo que van a construir prácticamente es es una estructura muy liviana por ejemplo de madera o drywall y aluminio probablemente sí se pueda construir un piso más pero generalmente lo que he visto es que quieren meter losa no sea apoyando las columnas o sea apoyando apoyándose en las columnas que ya existen para el techo desmantelar el techo vaciar una losa más y ahí construir un piso más hay opciones mucho más livianas como por ejemplo las de aluminio madera o drywall donde ustedes ni siquiera necesitan tener aceros de espera en las columnas para poder para poder apoyar su siguiente losa obviamente esta solución es una solución que no les va a convenir a varios porque cuando quieren subir un piso más quieren aprovechar todo el todo el espacio y no solamente un par de cuartos arriba no entonces esa es la cuarta consulta es más probablemente lo que se necesite sea alivianar los pisos de abajo volteando todo el tabique y contrapiso y o por lo menos todo el tabique y poniendo una estructura mucho más liviana en los dos últimos niveles para que compensen la carga que se va a poner en el nivel superior son consultas o sea son son respuestas que estoy dando muy a priori sobre un caso en especial que vaya a tener cada construcción no entonces una última consulta se conoce el estado y el armado de la de las zapatas me ha sucedido que por ejemplo yo fui de inspección a una construcción que ya estaba en remodelaciones para poder subir un piso más y querían incrementar la dimensión de las zapatas el calzado el recalzado de zapatas es muy muy complejo no o sea nosotros tenemos bueno lo que yo lo que había en la construcción que fui a ver era una columna que ya habían excavado para llegar a fundaciones y reforzar la columna junto con las zapatas porque esta columna de 20 por 20 y lastimosamente el acero bueno aquí teníamos nosotros acero en las columnas dentro de las columnas pero el acero prácticamente terminaba recto ahí no y lo que teníamos sosteniendo las columnas era un un amasado así de hormigón quiero prácticamente un bulbo de hormigón simple no que tenía piedras y producto de la humedad producto de la humedad este hormigón había ido sufriendo meteorización o sea se había ido dañando entonces acá incluso teníamos partes del hormigón que se estaba que se estaba saliendo digamos del bulbo de del del bloque de hormigón que era la zapata y además que esto no 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 pasaba de 60 por 60 de dimensión no aquí nosotros tenía o sea yo tenía 0.6 metros de ancho en cada en cada dimensión y lo que estaban intentando era recalzar esto sobre una estructura que ya se estaba rajando y demás en esos casos es mejor voltear todo y empezar de nuevo porque se lastimosamente por intentar ahorrar están por un lado arriesgando sus vidas y por otro lado no sé cuánto se puede ahorrar sobre una estructura tan vieja que al final igual les va a dar problemas de refracción en el futuro no entonces considerando todos esos puntos ustedes tienen ya más o menos las herramientas para darse cuenta si pueden o no subir un piso más si han ahorrado en cálculo estructural en los en los puntos anteriores lastimosamente van a tener que gastar en un cálculo estructural ahora de todas maneras para los que recién van a construir entonces les recomiendo que por muy pequeña que sea su estructura le hagan un pequeño cálculo estructural no porque luego se topan con este tipo de problemas que podemos entonces concluir a partir de todos estos puntos una vez que el usuario ya está completamente informado de la situación la mayoría de las veces es que no se puede no porque como bueno como en el 95 por ciento de los casos se ha dado que han construido la casa de manera muy artesanal generalmente a criterio del obrero han tomado dimensiones de columnas de 25 por 25 20 por 20 30 por 20 que no nos aguantan más de todos dos pisos no a lo mucho una columna de 20 por 30 si es una columna corta me puede resistir hasta tres pisos pero incluso esas columnas están sujetas a pandeo ahora ustedes preguntarán por qué entonces cuando veo que el vecino sube un piso más la estructura no se le cae y eso es debido a que las fórmulas que se utilizan para el diseño estructural están digamos que respaldadas por un alto margen de seguridad vámonos a una pizarrita nueva para explicarles este aspecto yo ya he hablado mucho sobre la fórmula de la resistencia axial de una columna la resistencia axial de una columna he hecho otros vídeos al respecto es de 0.65 por 0.80 por 0.85 de la resistencia característica del hormigón por la sección efectiva del hormigón más la resistencia afluencia del acero por su sección si estos dos valores citos de acá adelante son el factor de seguridad que nosotros tenemos para salvar cualquier imprevisto de la columna o sea este factor de seguridad si nosotros lo multiplicamos es 0.52 el factor de el factor de seguridad de excentricidad junto con el factor de diseño lo que hacen es reducirnos a la mitad la resistencia última de la columna que es esta o sea la resistencia última de una columna dependiendo de su sección digamos que vaya a ser de 60 toneladas si esto es lo que efectivamente me resiste una columna al aplicarle yo el factor de seguridad en mi diseño estructural yo castigo la resistencia de las 60 toneladas prácticamente a la mitad o sea que yo al dueño yo al usuario le digo que la columna resiste 30 no al usuario le digo que la columna resiste 30 toneladas no le digo que resiste 60 porque porque las columnas al momento de construirse están sujetas a varios factores por ejemplo que no se le ponga el recurrimiento adecuado he visto columnas una vez desencofradas aquí está la columna y esta columna una vez desencofrada se están viendo los estribos pegados en una de las caras del hormigón ya desencofrado y limpio no ahí están apareciendo los estribos pegados como les digo saliendo fuera del hormigón y este es un factor que obviamente no debería no debería existir o sea el estribo está aquí pegado no en esta cara y al momento de desencofrada el hormigón están apareciendo ahí todos los estribos pegados a la cara del hormigón ya vaciado entonces esto por ejemplo es algo es un error que se suele cometer suele cometer mucha gente por otro lado cuando los estribos no están cerrados a 135 grados especialmente en columnas ese es otro error que salvaguarda este factor de seguridad por otro lado mucha gente no calcula pandeo no calcula sus columnas a pandeo y eso es otro o sea ese es otro factor que es salvaguardado por este factor de seguridad por otro lado esta resistencia de diseño tiene que resistirme las cargas mayoradas nosotros tenemos aquí un 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga viva y en general lo que se está haciendo es mayorar las cargas no entonces las cargas mayoradas las solicitaciones mayoradas tienen que ser bien resistidas por estas 30 toneladas de resistencia todos estos factores de seguridad son pisoteados cuando uno decide construir un piso más obviamente la columna va a resistir porque los factores de seguridad son altos no son bastante altos tanto para la para las cargas como para las resistencias entonces no es que su casa se vaya a caer lo malo es que sufre mucho más riesgo que una estructura bien diseñada y lo malo es que nosotros no sabemos cuál es el factor de riesgo que tenemos al subir un piso más y es para eso que necesitamos un cálculo estructural en resumen gente hagan un cálculo estructural ya sea que su estructura esté construida o que vayan a construir la de inicio es mucho más fácil si hacen un cálculo antes de construir toda su estructura pero lastimosamente esto es lo que menos pasa la gente aún no lo busca cuando ya ha metido la pata no lastimosamente sin embargo incluso si ya tienen ustedes una casa construida hagan un pequeño cálculo estructural soliciten una visita de un especialista de un ingeniero de su zona para que les haga la inspección de la estructura y les diga si pueden o no pueden construir un piso más tomando además en cuenta todo lo que yo les he explicado acá si el profesional que ustedes vayan a contratar o sobre el consejo que vayan a pedir no les pide todos es todos estos datos entonces probablemente no les esté dando una respuesta seria la persona que les diga que se puede o que no se puede poner un piso encima tiene que pedirles toda esta información sino no los no les está dando una respuesta seria de acuerdo bien ese es ese es el vídeo que tengo por hoy espero que les haya servido y bueno nos vemos en una siguiente adiós y